Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review del Using Little Magic 4x4 magnético este cubito que tenemos aquí y nada empezamos por bueno de 60 milímetros tamaño bastante bueno el tamaño estándar tiene el mismo tamaño que el GAN 460 y está un tamaño bastante estándar y bastante bueno ya más grande no como por ahí que tengo un mf4 creo que es de 62 y eso me parece un poco ya grande ya con con esta medida yo creo que ya está bastante bien bueno un peso de 125 gramos y los colores pues nada vemos aquí los colores que están muy bien la verdad se distinguen bastante bien se distinguen bien vale los colores son bonitos también el rojo un poco no sé cómo decirlo poco brillante pero bueno un poquito más mate así un pelín tampoco le vendría mal bueno los imanes que tiene vale que con esto lleva también el giro los imanes están bien vale tienes unos imanes que hacen su función está muy bien y la capa interna tiene unos imanes más fuertes como es de esperarnos los cubos 5x5 y demás te vas a encontrar esto no bueno las capas de afuera pues exteriores va a tener un unos imanes más más débiles aunque están bien de los imanes también en realidad lo que le veo es el giro vale es un es tiene mucha fricción el cubo el cubo yo lo veo con mucha fricción aquí no tenemos fuerza de imanes y escuchamos que tiene muchísima fricción este no esto va solo vale es un gan y vale vale de 50 pavos y este 10 euros no es comparativa no pero que sí que se nota un poco de fricción lo he lubricado y demás pero se nota un poquillo que fricciona un poco más de lo que me hubiera gustado vale el corte de esquina el corte de esquina creo si no recuerdo mal que en un boxing lo pondré por aquí arriba pues lo forcé un poco y demás y esto no hacía poco yo le he tocado un poco bueno le toqué un poco pero lo dejé tal como estaba estaba bien está un poco suelto y está bien el corte de esquina pues tiene un corte bastante decente corta una pieza y media si le damos un poco más ya se se engancha un poco pero pieza y media corta corte inverso se me escapa un poco es que va lubricado y creo que me he pasado un poco corte inverso media media pieza lo hace bien ya un poco más ya se va enganchando pero como todos los cubos vale tiene un corte decente bueno más que decente porque el GAN lo tengo no tan suelto tampoco y tampoco es que haga un corte superior a este veis se engancha lo tengo que soltar un poco más pero tampoco es que haga mucho más corte así que de corte de esquina va muy bien qué pasa si le hacemos esto pues que este cubo no sé como no lo cojamos entre dos y empecemos a tirar esto no popear ya tenéis que ser muy bestia para popear este cubo o lo tenéis que tener muy suelto no sé yo así me yo creo que está bastante bien no estamos apretado para nada yo lo veo sueltecillo popear este cubo pues difícil lo veo porque mirad y es que aguanta bastante me ha sorprendido pero mucho que el GAN hasta se me engancha además en giros y demás metiendo el algoritmo y demás y así veis se desfasa un poco el GAN claro los clava mejor porque al tener menos fricción pues cuando llega el imán pues se engancha el giro este al tener más fricción pues no engancha también pero es un cubo bastante bueno lo recomiendo al 100% con el precio que tiene en relación calidad precio está bastante bien nada vamos a intentar vamos a aflojar un poco por aquí a ver si podemos sacar alguna pieza a ver si que va a salir podremos sacar esto va lubricado a tope me he colado yo echándole a esto es que esto no ahora vemos las piezas vale aquí lo tenemos esto pues tiene un buen mecanismo antipop y esto va muy bien enganchado vale os enseño aquí un poco las piezas vale y nada podremos abrir una lista que me quedé con la duda si tenían dos imanes o uno si que se pueden abrir vamos a ver si no la lío yo con los imanes pues van metidos como en unos raíles vale pero van a ver a ver que yo ve aquí van pegados vale ahí lo tenéis aquí no tenemos vale pues entonces llevaba doble imán que al llevar aquí uno a ver si enfoca al llevar aquí uno y aquí otro pues al unir la pieza claro que llevaba doble imanes se notaba un poco vale desde fuera desde aquí yo notaba aquí los dos imanes así que no es que lleve un imán yo tampoco he abierto ningún 4x4 para saber si todos llevan dos imanes o es que lleva uno con más fuerza vale si que los veo que los de dentro o de la capa interior esto no se si enfoca o que pasa aquí es que he cogido también un color de pieza veis este imán es más fino que el de la capa exterior mucho más grueso no se que potencia tendrán que fuerza de tendrán pero bueno aquí los tenemos vale y nada y la arista pues la esquina que diga pues vamos a mirar a ver a ver si quiere salir parece que sí y nada vemos el imán ahí muy finito y aquí sí que van pegados aquí no hay ningún raíl ni nada para sostenerlo un poco dejamos esto como estaba si puedo ahí está ahí está y a ver si se puede y esto no entra ni así vale ahora 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 va perfecto pues nada que deciros de este cubo que gira bastante bien que los imanes son fuertes vale pero como tiene fricción un poco de fricción el cubo pues parece que se nota menos pero sí que está bastante bien vale y nada aquí el cubo gira bien le entran bien los algoritmos y demás con el corte de esquina que tiene y demás está bastante bien se me escapa mucho por la lubricación pero el cubo en sí va fenomenal va muy bien lo dicho relación calidad precio no podemos pedir más plástico sí que se ve un poco como vale otro sonido y y otro tacto pero es bastante bueno no es un plástico estilo meilón que casi se transparentan ahí que van casi al límite no este es un poco mejor es un buen plástico y esto gira bien las capas 3x3 van muy muy bien y y las capas de 2x2 pues igualmente van bastante bien veis si no alineáis pues no corta como en todos los cubos pero esto no se traba ni hipopea y mira y le estoy dando fuerte y esto no el cubo impopeable pues nada bastante bien el cubito y mola mucho está muy guapo bueno vamos a hacernos aquí una resolución cámara rápida y 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 ya está. Y nada. Bastante bien. Y nada. Muy buen cubo. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Chao.